Vamos a empezar, amigos, con esa chica un poco Y arriba, Dios mío, y arriba Y andamos de pieza, andamos de pieza en esa gacha Eso, compadre Los pasos prohibidos, ha pasado, ha pasado No se vaya a caer, hijo Bueno, buenos amigos de Misión de Quintana Ahí hay todo más Báilete, 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 báilete Eso, báilete, báilete Anímese, anímese, anímese a bailar Porque el baile de esta noche ya está listo, compadre Esta noche, todo el mundo, le vamos a seguir el baile Y hasta nosotros nos vamos a llenar, compadre Vamos a aventarnos en una buena sabatía A la que viene So, compadre